Bueno, como siempre, antes de un acto electoral, la traemos a nuestra especialista, Ana Medina, magíster, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y empezamos con lo básico y con lo que siempre hay dudas. ¿Con qué documento se puede ir a votar? Bien, este domingo 27 de octubre vamos a estar votando presidente y vicepresidente, que es la fórmula, y en el caso de la provincia de Córdoba, candidatos a diputados. Los documentos para votar que están habilitados es la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, la libreta azul, la libreta verde, los ejemplares A, B, C y D, sí, y los documentos tarjeta. Y también se va a permitir votar con aquel documento que dice no válido para votar, ¿sí? La Junta Electoral ha permitido que todos los documentos, estos que acabamos de nombrar, son los que van a estar habilitados para que el ciudadano se presente el día domingo y pueda ejercer su derecho. Bien. Siempre es importante recordar que tiene que ir con el que aparece en el padrón electoral o posterior. O posterior. Nunca anterior. Un anterior, eso es importante, el que aparece en el padrón o posterior. Exactamente, uno anterior no, porque ahí se va a dudar y se puede impugnar, y el presidente de mesa tiene la obligación de no dejarlo votar. Bien. Cuando ingrese al cuarto oscuro, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con seis boletas que tienen candidato a presidente y vicepresidente, y esas boletas, de las cuales cinco llevan acompañados candidatos a diputados, más dos listas cortas, ¿sí?, que son esos partidos políticos que simplemente presentan candidatos a diputados. Bien. El ciudadano va a tener que elegir una fórmula para presidente y vicepresidente y optar por los candidatos a diputados. Elegiendo una papeleta de cada una de estas boletas, las ingresa el sobre, y eso es después lo que va a ingresar en la urna. Bien. Hay muchas dudas, recién hay, Jorge, leía antes de ir a la pausa, ya le vamos a pedir que lea más consultas que nos están mandando ustedes. Con respecto a la edad, ¿a partir de qué edad es obligatorio votar en esta elección? Bien. En la elección nacional están obligados a votar los ciudadanos de 16 años hasta los 70 años. ¿Obligados? Obligados. Siempre y cuando, porque hay una ley que se instauró a partir del 2017, que los ciudadanos de 16 y 17 que aparezcan en el padrón están obligados a votar, ¿sí? Lo que no va a hacer la Junta Electoral es aplicar sanción si no se presenta. Pero incentivamos, porque ya que es un avance dentro de la democracia, que aquellos ciudadanos de 16 y 17 años que aparezcan en el padrón, que se presenten a votar. Hasta los 70 años es obligatorio, ¿sí? Bien. Y si no se concurre a votar, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sanción? Bueno, primero vamos a aclarar que están aceptados de votar aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación, o por una razón de enfermedad, o que no cuenten con el documento. Pero sí deberán hacer la denuncia pertinente en la policía para que eso sirva de constancia para justificar su no votación. Bien. Las sanciones para los ciudadanos que no se presenten a votar son, al ser una elección nacional, no se les va a permitir hacer trámites en organismos oficiales nacionales. ANSES, el AFIP, o la renovación de su documento si le tiene que realizar. A ver, el ciudadano no debe esperar esto. Ante una elección hablamos de derechos, pero también hablamos de obligación. Entonces es fundamental que el ciudadano se presente el domingo a elegir las próximas autoridades, en este caso presidente y vicepresidente, y los nueve diputados que van a reemplazar a los que van a cumplir su mandato. Bien. Creo que tenemos segundos, Jorge, para alguna pregunta que mande la gente. Sí, gracias por aquí. Somos de Moldes, trabajamos en Río Cuarto. ¿Qué debemos hacer para poder lograr el pasaje de manera totalmente gratuita? Otro mensaje nos dice, ¿dónde puedo averiguar cuál es el lugar donde me corresponde votar? ¿Es obligación que haya un fiscal por partido? ¿Hay casos en los que vas a una mesa y solo son fiscales del mismo partido? Bien. En el caso del transporte, la Secretaría de Transporte de la provincia ya ha anunciado que los votantes que estén a menos de 250 kilómetros el día domingo, es decir, desde las 0 horas del 27 hasta las 24 horas, tendrán su pasaje gratuito presentando fotocopia del documento y después del regreso el comprobante que es el troquel que nos da el presidente de mesa. Aquellos que estén a más de 250 kilómetros del lugar de votación, ya a partir de las 0 horas del 26 de octubre van a poder retirar su pasaje. Y es la misma, es decir, los mismos comprobantes que debe presentar. Fiscales partidarios son todos aquellos que se presenten y que el partido disponga que pueden estar en la mesa, pero sí que la autoridad máxima es el presidente de mesa. Muy bien. Anita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esperamos haber respondido casi todas las preguntas.